El carro grande lo vamos a meter en las colonias que tengan mayor gente para ahorrar también porque hay partes donde metemos tres carros para limpiar las colonias, que son Miguel, La Mesa, Manantialas, Bellotas entonces ese carro va a venir a sustituir dos carros entonces nos vamos a ahorrar gasolina, diésel, chofer y gente con esto son 23 carros, nos faltan como 6 carros más pero ya con esto es un aliviane para dar mejor servicio Estamos haciendo un gran esfuerzo, desgraciadamente todos los días me encuentro con problemas de las que ustedes conocen en donde va deteriorándose la cuestión económica del aislamiento pero yo sigo adelante, no es una situación de excusa Hacemos un esfuerzo, estamos comprando este equipo que si bien es de segunda mano, debo reconocerlo pero que está en plena capacidad y que nos va a ayudar ampliamente a cumplir con nuestro compromiso